Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal, yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros Y hoy os traigo un clásico del que si no habéis oído hablar, oiréis hablar muy pronto Se trata de la regenta de Leopoldo Alars Clarín Y como siempre digo en estos vídeos, no es lo mismo que leer el libro, ¿me entendéis? Hay muchos detalles que yo me voy a dejar fuera, pues porque, no sé, no me parecen relevantes para lo que viene siendo el argumento general Pero que a lo mejor son importantes para vuestros exámenes, o sea que bueno, espero que estos vídeos os ayuden Pero no penséis que esto es todo Dicho esto, que fuerte, que fuerte, que fuerte, que el libro se escribió en dos partes Una, que se publicó en 1884 y otra en 1885 De hecho, lo que hizo Leopoldo Alars Clarín fue contar esta historia por fascículos Y de hecho, tenía que ir tan deprisa porque la gente demandaba más partes de esta historia Que en algunos puntos hasta se cambiaban los nombres porque él se equivocaba O sea, que tenía un lío, un cacao, el pobre señor, que madre mía Para que os hagáis más o menos una idea de cómo va la estructura Los primeros 15 capítulos abarcan solo 3 días de la historia Y sirve para que nosotros conozcamos un poco a los personajes Que conozcamos Betusta, que es este lugar imaginario Pero que está basado en Oviedo La ciudad que él, pues, tuvo en mente a la hora de crear esta historia Y en los siguientes 15 capítulos que abarcan 3 años Es donde realmente se desarrolla la trama Donde aparece toda la enjundia de la historia La protagonista de esta historia se llama Ana Ozores Que vaya personaje, vaya personaje de señora Y se le conoce como la regenta Porque está casada con el ex-regente de la audiencia Entonces, pues, si eres el regente, pues tú eres la regenta Pues ya está La verdad es que la mujer tuvo una infancia bastante dura No os lo voy a negar, ella vivía con su padre Pero la cuidaba su haya, que era una mujer que la trataba muy mal La pegaba y la hacía de todo Y entonces, en un momento dado, el padre se muere Y se tiene que ir a vivir con sus tías Que son aún más agresivas, aún más autoritarias que esta señora Total, que al final la muchacha acaba casada Con don Víctor Quintana, que es este ex-regente de la audiencia Y a ver, ¿qué pasa con este señor? Porque es muy mayor Muy mayor para ella Y entonces, pues, no cumple No cumple con sus cositas Pues no cumple como marido Pero bueno, ella está tranquila Porque tiene, pues, una seguridad económica Tiene una posición social Pero ella es que es muy soñadora Ella, para que os hagáis una idea Yo no la llamaría la regenta Yo la llamaría la guanabí Quiero decir, esta muchacha, desde muy pequeña Quiere más cosas Sueña, tiene la cabeza llena de pájaros Le gustan estas historias románticas Y entonces, a pesar de lo que puede perder por el camino Y de los líos que se puede meter Y de que hay gente que es mala Ella, como es, mmm, un poquito así Ella se deja seducir por los sueños románticos Por las ideas de una posible historia fantástica Y al final, pues, pues acaba como acaba Que no os lo voy a decir ahora Lo voy a decir al final de la historia Esto es solo para que os hagáis una idea de cómo es la muchacha Ana está muy aburrida A ella Betusta no le gusta nada Y de hecho, lo que hacía Clarín Era aprovechar esta historia Para criticar la sociedad en concreto de Oviedo Entonces, en cuanto la gente se enteró De que esa ciudad era Oviedo Bueno, se lió una bastante fuerte Pero al final, pues, la han querido Incluso le han hecho una estatua O sea que, bueno, pues Hoy por ti, mañana por mí Y Ana también es una persona muy religiosa Que se preocupa mucho por el alma Y entonces siempre está Yendo a confesión Pero, ¿qué pasa? Que en un momento dado El señor que la confiesa Pues, se retira Porque ya está mayor Y deja en su lugar Al magistral Don Fermín de Paz Que claro, es un hombre un poco más joven Atractivo, ¿no? Y entonces ella Pues empieza a hablar con él Le cuenta sus historias Sus dramas Pues mira, pienso esto A veces hago lo otro Y entonces el otro También se empieza a interesar por ella Que tú dices Pero que eres un cura Que te vas a meter en un lío Y su madre también se entera Su madre, la madre de Don Fermín de Paz Dice Esta me va a traer lío Pero Los dos se hacen los tontos Bueno, no Yo voy a confesar Ah, sí Pues cuéntame tus secretos No sé qué Pero ahí Ahí empieza a haber una conversación Muy intensa Sobre muchos temas interesantes Que ella no trata con su marido Mientras tanto En el casino Se empiezan a oír ya un poco Los rumores Porque, ¿qué pasa? Que esta muchacha es muy guapa Y todo el mundo le tiene echado el ojo Y entonces en cuanto empieza a haber Algo de movimiento en su vida Fuera del matrimonio Pues todo el mundo se entera Ya os he dicho La madre de Don Fermín de Paz La primera Y luego también El director del casino Que es otro señor Muy importante en esta historia Porque esto es como un triángulo amoroso Porque esto es como Los juegos del hambre O como crepúsculo Esto es así Está la muchacha Don Fermín de Paz el cura Y luego está el presidente del casino Que es Don Álvaro Mesía Y sabéis lo que dice este señor En cuanto se entera de los rumores Que esa tía va a ser suya Dice Yo me voy a liar con ella Y entonces Álvaro Que tiene ahí sus colegas Se va con uno de ellos Con Paco A la casa de los padres de Paco Que es un Bueno es un casoplón La verdad Que es un casoplón Y ahí se encuentra Con algunas chicas Entre ellas Alguna ex amante Y entonces ella Le empieza a decir Ay si pues deberías liarte con ella Si si Porque claro Ella es una bicha Y lo que quiere Es destrozar la vida De esta muchacha Porque le gusta ahí El cotilleo Y entonces dice Si 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 Álvaro Si si Líate con la regenta Va a estar Vamos top Y el otro dice Si pues si lo voy a hacer Definitivamente Y así Ana sale de confesarse Con don Fermín de Paz Y entonces va ahí Con su criada Y de repente Se meten por unas callocuelas Un poco más Cuestionables Donde va pues la gente Un poco De más baja sociedad Y de repente Se encuentra con Don Álvaro Mesía Y con un colega Que dicen Ah os acompañamos Y ahí es cuando Don Álvaro Mesía Está diciendo Voy a empezar A meter todas las fichas En esta muchacha Porque claro Un poco después Una marquesa Invita al matrimonio Quintanar A ir al teatro Y entonces El hombre accede Víctor dice Si si yo voy El ex regente Y la regenta Ana dice No yo me quedo en casa Tal Y que es lo que hace Se pone a escribir Una carta A don Fermín de Paz Que dice Si es que te la estás jugando Que haces escribiendo Al cura Bueno pues ella Se pone a escribir Tal Y de repente Cuando está dando un paseo Se pilla Con una trampa para cerro Que estaba preparando Su marido Con un colega Y empieza Ay que daño Que daño Que es su criada La ayuda Pero en ese momento Desde el otro lado De la verja Escuchan a Mesía Que le está diciendo Guapa ven aquí Y tal Y entonces Ana Sale corriendo Porque no quiere líos Pero claro Se sulfura Se emociona Porque ella también entiende Ella empieza a pensar Dios mío Igual a este le gusto Le molo Quiere rollo Y entonces Se pone nerviosa Y le entran Uno de sus ataques De ansiedad De pánico Ella sufre De todo tipo de ataques Es verdad Tiene ahí depresiones Tiene de todo Tiene unos fantasmas En la cabeza muy duros Que su marido Se siente muy agobiado Porque no puede ayudarla No puede ayudarla De ninguna manera Entonces ella se encierra Durante días O durante horas Hasta que se le pasa Un poco esta angustia Claro Y es normal que nos preguntamos ¿Don Fermín de Paz El cura realmente quiere algo Con esta muchacha? ¿O ella se está haciendo Un poco las historias En su cabeza? No, no Él quiere De hecho está obsesionado Con ella No deja de pensar en ella En cómo puede influir En su vida y tal Y su madre Como no es tonta Ya os he dicho antes Se da cuenta Y es que encima Le molesta mucho Porque tienen a una chica ¿Vale? Que duerme al lado De su hijo Para cuando él Tenga necesidades De hombre ¿Me entendéis? O sea que es que encima Tiene a la muchacha ahí Pero no Él se obsesiona Con Ana Ozores Y ya Apaga y vámonos Y entonces aquí es cuando El salseo se empieza a desarrollar Pero bien ¿Por qué? Bueno pues porque por un lado Don Fermín de Paz Recibe la carta Que estaba escribiendo Ana Y la dice Ay lo siento No he podido ir a comulgar Porque me siento muy mal Tal vez Ok Pero luego por otro lado Después de que el cura Termina de hacer sus labores Le invitan a una casa A comer Y cuando llega a esa casa ¿Quién está ahí? Bueno están Por un lado Álvaro, Mercía Y en efecto Ana Ozores O sea que en ese momento En ese encuentro Ella igual que Bella Tiene que decidir un poco Entre Edward y Jacob La regenta Tiene que elegir un poco Entre el cura Y el del casino ¿No? Porque por primera vez Puede medirlos Porque están en la misma fiesta Los tres juntos Salseo máximo Total Que después de ese encuentro Algunos invitados dicen Oye ¿Por qué no nos vamos al vivero ahora? A pasar la tarde Y tal Y entonces dicen todos Venga pues vamos Y Fermín de Paz va Pero solo les acompaña Un trecho del camino Luego dice No yo me tengo que ir Y tal Y él se queda así celoso Se queda preocupado Porque claro Álvaro, Mesía Y la otra Se van al vivero Y entonces se queda todo rayado Le da tantas vueltas a la cabeza Que al final por la noche Decide volver A lo que viene siendo la casa Para ver cuando llega La gente del vivero O sea que es que está Obsesionadísimo Unos celos tremendos Y entonces cuando llega Él a su casa Por la noche Se encuentra a su madre Desesperada Sufriendo Porque es que no puede hacer Otra cosa la mujer Que decir Es que te estás metiendo En un lío bien grande ¿Pero por qué no hacemos nunca caso A nuestras madres? ¿Quién sabe? Porque es que además Esta familia tiene sus enemigos Te quiero decir Que hay por ejemplo Un señor Que les echa la culpa A él y a su madre De que se arruinó su negocio Porque ellos crearon Una botica Donde vendían Una serie de productos Y entonces Él está borracho Y empieza a gritar Y decirles de todo Y claro Si ellos les dan Aún más leña Para encender ese fuego Y que los odien Pues lo van a pasar muy mal Y entonces la madre Le está diciendo al chaval Por favor No te líes con la gente Y entonces así Mesías da su siguiente paso En este juego del amor Que consiste en ir a la casa De Víctor Quintanar Y de Ana Ozores Y decirle al marido Si por favor Se podía llevar a su mujer A verle a don Juan Tenorio De Zorrilla Y entonces El actor te dice Si, si Vete con mi mujer No pasa nada Que no te das cuenta Bueno Pues entonces Se van al teatro Y ahí cuando está viendo el teatro La mujer se queda ahí Muy sufrida Lo pasa fatal De repente Le vienen todos sus fantasmas Toda su depresión Y entonces se raya un montonazo Y que ocurre encima Que se entera Fermín de Paz Se entera De que ella Aun estando casada Se ha ido con otro hombre Al teatro Salseo máximo En Betusta Y entonces Ella intenta explicarle Y yo por favor Pero dice no Te pones a leer a Santa Teresa De Jesús Hasta que se te caigan los ojos Y seas la más beata De las beatas Excepto conmigo Claramente ¿No? Bueno Pues ella no puede seguir Los mandatos del magistral ¿Por qué? Porque empieza a llover Vosotros, bueno Si no conocéis Oviedo Ya os lo digo Es el norte de España Y llueve mucho Por eso los pratos Son tan verdes Y tan bonitos Entonces ella Cada vez que llovía Pues le sentaba fatal Y yo digo ¿Por qué no te vas a vivir a Cádiz? ¿No? Por ejemplo Que ahí pues hace solo mucho tiempo Bueno Pues ella no Ella ahí viviendo Sufriendo las lluvias Pues no se podía poner a leer A Santa Teresa de Jesús Pero tú te crees Que el marido se enteraba de algo Pero si le ha dejado irse al teatro Con este señor No El marido no se enteraba de nada El exregente pasaba de su mujer Y claro Eso a su mujer Además acostumbrada A estas fantasías De parejas perfectas En las que el hombre Está súper pendiente de la mujer Pues lo llevaba fatal Y mientras tanto Álvaro Mesía Que sí Que se le había llevado el vivero Con los demás Que sí Pero no estaba consiguiendo nada Porque en el teatro No había pasado nada Empieza a rayarse Y dice ¿Pero qué pasa? Que yo ya no atraigo a las mujeres Que no voy a conquistar a esta muchacha Y voy a perder toda mi reputación Que van a pensar mis amigos Que van a pensar mis exnovias Que voy a quedar fatal Y entonces empieza a acelerar un poco Lo que viene siendo el proceso ¿Y qué ocurre? Que el otro El cura Don Fermín de Paz Se fija Y dice Oye ¿Qué está pasando? Tú Anauzores Te vas a poner a trabajar En cosas religiosas Todo el día Porque es que Si te dejo suelta Te vas con otro Que no es tu marido Que no soy yo Tremendo Pero Álvaro Mesía Tiene mucho más claro Cómo conseguir acercarse a ella Y cómo es A través del marido Que no se entera de nada Y es medio tonto Y entonces Mientras ella Sufre todos sus dramas En la cama Él la va a visitar a casa Él va con el marido Se convierte en una persona Muy necesaria Para el ex regente Y entonces Se hacen colegas Mientras el otro Va consiguiendo acercarse A Anauzores Y el otro Que es que no se entera Es que yo no puedo de verdad Pero claro Que por otro lado La gente que no está ciega Que no es tonta Se empieza a dar cuenta De que el magistral Don Fermín de Paz Quiere algo con la regenta Y ahí Es cuando empiezan los rumores Y encima Como le había dicho Que se pusiese a hacer cosas religiosas Para un poco calmar Sus ansias de amor Pues claro Los rumores Se extienden mucho más Ahora Ella no se entera O sea Lo mejor de todo Es que ella no se entera Están El Mesía Y está El Fermín de Paz Pegándose casi por ella Y ella Langida Sufriendo Llorando Rezando Sin enterarse De que estos dos hombres Están desesperados Por suerte Por suerte Llega el verano Y se calma todo un poquito Porque en verano La gente de Betusta Se va a otros lugares A descansar A tomar sus baños Y todo eso Y entonces Ella se queda con Don Fermín de Paz Y entonces el agobio Se detiene un poquito Porque claro Están solos Están disfrutando De sus cosas piadosas Y de las cosas de la iglesia Pero que ocurre Que pasa el verano Y de repente Este hombre Que os digo Que estaba muy enfadado Con Don Fermín de Paz Y su madre Porque decía Que le habían destrozado El negocio Y todo Se emborracha No come nada Y se muere Y lo que pasa Es que nadie Puede darle La extrema opción Y entonces No puede entrar En el cementerio Y tienen que hacerle Un entierro civil Y entonces todos Miran muy mal A Don Fermín de Paz Y dice Madre mía Como ha sido de cruel Y tal Pues no es mi culpa Que le vamos a hacer Pero ahí Él gana Pues muchos más enemigos Y después de que Pasara un tiempo Deciden ir a bailar Al casino Y en el casino Van los dos Van el matrimonio Van Víctor Y Ana Pero ahí está Álvaro Y que pasa Que como Víctor Se lleva muy bien Con Álvaro Le dice Oye ¿Por qué no sacas A mi mujer A bailar? Venga Tal No sé qué Ella Ojo Le había pedido Permiso A Don Fermín De Paz Al cura Para que todo Ok Y entonces Ella se pone A bailar Con Álvaro Mesía Y se desmaya Y al día siguiente Ella va a hablar Con el cura Y de repente Descubre ahí Ya la verdad absoluta O sea Pero en bandeja de plata Para que no tenga Ninguna duda De que el cura Está enamoradísimo De ella Que no quiere ser Su confesor No quiere ser Su mejor amigo No quiere estar En la friendzone Quiere ser Su boyfriend O sea Que es que No quiere ningún rollo Ni con su marido Ni con el Álvaro Mesía Quiere que esté Con él Y entonces Pues ella Flipa bastante Al principio Eso toma mal Pero luego dice Ay pobre Pobre alma La de este chico Y tú dices Pero madre mía Anauzores Y no solo eso Sino que encima Ella se siente culpable Porque cree que ha sido Su culpa Haberlo seducido Y decide imponerse Un castigo Un sacrificio Para que Dios la perdone Y entonces decide Vestirse de Nazarena En una de las procesiones Descalzarse E ir por la calle Andando Y entonces ahí Están Álvaro Mesía Y también su marido Víctor Quintanar Que la ven Y entonces su marido Dice Madre de Dios Pero que ha pasado Con esta mujer mía Pero cuando se ha vuelto Tan fanática No lo entiendo De verdad Antes preferiría Que estuviera en brazos De un amante Que verla hacer Estas barbaridades religiosas Y entonces Álvaro Mesía Que está ahí Que es su colega Lo escucha y dice Sí Ya me baño Pero como era de esperar Después de hacer toda esa procesión A la mujer le da un chungo Y se empieza a sentir fatal Y entonces la vuelven a ofrecer La casa Al lado del vivero Para pasar un poco Una temporada Que se relaje Que disfrute del campo Y entonces ella se va ahí Y está feliz Y empieza a hacer fiestas Y sale con los amigos Y está también su marido Víctor Quintanar Pero también están sus amigos Este es don Álvaro Mesía Y también su colega Paco O sea Están todos en esa casa De jijís y de jajás Y en un momento dado El magistral Don Fermín de Paz El cura Viene a verla y tal Pero Como está a las afueras Petra Que es la criada de esta mujer Dice Acompáñeme Yo la llevo con ella Y al parecer Según se entiende O se sobreentiende Puede que en ese punto Durante el camino Por los viveros Don Fermín de Paz Y Petra Tengan un reyito Ya está Ya lo he dicho Aquí el magistral No pierde comba Os habéis fijado ¿No? Y el caso es que Cuando están llegando Se pone a llover Y el tío Se empieza a imaginar A Ana Con el Mesía Besándose bajo la lluvia En plan Todo apasionado Y entonces Él sale corriendo A intentar ver Qué es lo que está pasando Y de pronto descubre Que todo el mundo Está tranquilamente Resguardado Relajado Y él se siente ridículo Claro Porque además Se lo dice al marido de ella Entonces bueno Se siente ridículo Y entonces pues Se va Pero qué pasa Que Ana se entera De todo este salseo Y empieza a pensar Que sí Que Don Fermín de Paz Tiene celos De Mesía Bueno, 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 bueno Porque claro ¿Qué ocurre? Que durante los siguientes meses Siguen yendo a esta casa Siguen disfrutando De las fiestas De los paseos De toda esta vida maravillosa Y en ese punto De repente Mesía Le confiesa su amor A la regenta Y la regenta ¿Qué hace? Le dice que ella también Está enamorada de él Dios mío Bueno, en total Que el señor ya lo ha conseguido Obviamente Pues enhorabuena Álvaro Mesía Has conseguido liar A la regenta Pero aquí es cuando viene El plot twist más maravilloso Y es que en Navidad Vale Víctor Quintanar El marido de Ana Olores Invita a Álvaro Mesía A cenar A comer Bueno, pues nada Están ahí todos felices Y de repente Álvaro Escucha Porque se lo cuenta Víctor Quintanar El marido Que Víctor Quintanar Ha tenido un rollo Con Petra O sea Petra Reina de la historia Que sin saberlo Se está convirtiendo En la protagonista Pero es que encima Petra es aún más peligrosa Porque se entera de todo Se entera del lío De Álvaro con Ana Se entera de Que obviamente El marido de Ana Está con ella Bueno, de todo Y entonces Álvaro Mesía Intenta alejarla Porque si ella está ahí Don Álvaro Mesía No se va a poder liar Con Ana Olores ¿Me entiendes? Porque además Él intenta decirle A ver, yo te pago Para que te calles Y no cuentes nada Pero ella dice No, no Tú no me pagas con monedas Tú me pagas con el sexo Y entonces Don Álvaro Mesía Dice que no Que él quiere Liarse con la Ana No con Petra Y Petra se siente muy ofendida Y encima se entera De que su amiga Teresina Que es la muchacha esta Que os digo Que la madre del cura Le tenía al lado Durmiendo para Bueno, sus cosas de hombre Bueno, pues ella Se va a casar Con Don Fermín de Paz Y de repente Petra llega Y dice No, no, no Tú no te casas con él Quiero ocupar su puesto Yo me quiero casar contigo Don Fermín de Paz Yo, Petra Y entonces de repente El otro le dice que no Que qué está diciendo Y Petra cuenta Toda la verdad De lo que está pasando En la casa de los Quintanar Bueno, como se pone Don Fermín de Paz Cuando todas sus sospechas Se hacen realidad Lo que hace es Obviamente Planear el castigo Junto a Petra ¿Y qué es lo que hace Petra? Pues algo muy sencillo Adelantar la hora del reloj Y entonces por la mañana Don Víctor Quintanar Se despierta Una hora antes de lo normal Ve que es un poco de noche Pero no se extraña Sale de casa Y de repente Escucha ruidos En la habitación De su mujer Y de pronto Ve a un hombre Saltar por la ventana Y escapar Él está con la escopeta Porque se va a ir A cazar con su colega Pero no le llega a dispararse Queda como Madre mía Que he visto Se va a cazar Y a la noche Llega y le cuenta Todo lo que ha pasado A su mejor amigo Y entonces ¿Qué pasa? Pues que el magistral Va a hablar ya Con Don Víctor Quintanar Y dice Mira, que tienes Dos cuernos más grandes Que un toro ¿Me entiendes? Que el Álvaro Mesía Que era tu colega Se está liando con tu mujer Algo tienes que hacer Y entonces el otro dice Pues sí Ya no hay más remedio Que hacer algo Porque en toda Betusta Saben esta historia Entonces decide Batirse en duelo Con Don Álvaro Mesía Pero ¿Qué pasa? Que Víctor Quintanar Es muy viejo Y muere Le disparan en la vejiga Y pum Muerto Y entonces ¿Qué hace Don Álvaro Mesía? Se pira a Madrid Y ahí Le escribe una carta A Ana Ozores Y le dice Churri, lo siento Lo nuestro se ha terminado Ella destrozada Obviamente Y vuelve un poco A las prácticas religiosas Sola Porque es que está sola Bueno, Frígilis El amigo de su marido muerto Está un poco con ella Pero obviamente Don Fermín de Paz Cuando ella aparece La manda a la mierda Literal Y entonces ella Se queda ahí Madre mía Con sus mareos Se cae en la catedral Y el final Es bastante curioso Porque de repente Llega un acólito O sea, un monaguillo Y ve a la mujer ahí Y lo que hace Es acercarse Y darle un beso O sea ¡Qué desagradable! Y entonces La muchacha Se despierta Y siente Pues como que Ha estado cerca de un sapo Como que le da mucho asco Y así termina la novela De esa forma Tan desagradable Castigando a una mujer soñadora Que se le fue Un poco de madre Toda su historia de amor Y esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Y que os sea útil Si tenéis algún examen O lo que sea Y nosotros nos vemos En el próximo videoblog Hasta luego Bienvenidos al canal De Javier Ruescas Que os habla de libros Y cosas de esas Que canta y escribe Y su vida os cuenta Por eso os digo Suscribiros Suscribiros Aquí Estamos aquí ¡Gracias por ver el videoblog